hola muy buenas exóticos qué tal cómo estáis pues estamos aquí en mi patio en mi terraza y aquí abajo como veis pues bueno son todo casas y hay pues bosque tienen árboles tienen un poquito de todo son jardines y es normal que encontremos esto que tengo aquí una araña saltarina ahora lo enseñaré como sabéis hay como más de seis mil especies de este tipo de araña pero pero bueno pues más que nada voy a enseñar esta que sepáis que la vamos a volver a soltar es sólo para hacer el vídeo no me la voy a mantener ya sabes que yo los animales que cojo bueno aunque yo veo que están sueltos pues nada lo volvemos a soltar en su sitio sólo es para hacer el vídeo hacemos una pequeña ficha ya que es una araña que a mucha gente os gusta la he encontrado aquí en mi terraza en la parte de arriba y ahora vamos adentro yo la enseño hasta ahora bueno pues ya estamos viendo aquí la araña la araña saltarina como veis tiene ocho ojos eso le da a una visión pues casi de 360 grados tanto para ellas cazar como para no ser depredadas son animales muy interesantes deciros que si queréis que traiga una araña de estas de saltarina pero con mucho color un animal de estos espectaculares si llegamos a los 200 likes en este vídeo os traigo una araña por el canal y vemos el mantenimiento de ellas vamos a ir viendo imágenes de esta la verdad que es una pasada es un animal que de mantenimientos digamos bastante fáciles necesitaremos pues más que nada un terrario lo suficientemente grande para que ya esté a gusto ahora un poquito más para adelante os enseño un terrario las humedades pues un 40 o 50 por ciento dependiendo la especie como sabéis hay más de 6.000 especies de esta araña y dependiendo el animal que tengamos pues tendremos que coger la ficha de ese animal y mantener las temperaturas y humedades que tiene no podemos hacer un genérico de todas estas animales porque se encuentran en todo el mundo menos en la antártida o sea que imaginaos podemos encontrarlo tanto en un desierto en una zona tropical o en una zona semidesértica como os digo en cualquier lado habéis visto qué pedazo de salto ha pegado son capaces de pegar saltos bastante grandes mirar un terrario por ejemplo como que yo uso para las mantis pues perfecto un poquito de hojarasca fibra de coco para mantenerlo a la humedad algún tronco sería suficiente si queréis algo más sencillo en un bote podéis ponerle pues igual la fibra de coco y lo podéis mantener igual sí que es verdad que lo interesante sería con puerta ya que muchas veces se ponen ellas arriba aquí estáis viendo un poquito el ejemplar antes de soltarlo como sabéis lo vamos a soltar es un animal muy interesante la verdad que me ha hecho ilusión de cogerlo como veis la alimentación de estos animales un par de veces a la semana tienen más que suficiente las presas que sean pequeñitas no le pongo expresas muy grandes ya que pueden ser depredadas por la misma presa cuando le echéis de comer pues os fijáis que ese animal lo ha cazado y que no hay ningún problema muchas veces hay gente que le pone un gusano demasiado grande y puede ser pues puede lastimar a nuestra a nuestra araña son arañas si veis vídeos por internet echarles un vistazo de estas que son un poquito más grandes como os digo a lo mejor de por ejemplo de américa hay unas que son espectaculares con las coloraciones que son una pasada y bueno interactuar con el hombre de una manera pues de un poco peculiar sí que es verdad que siempre las arañas las tenemos como con mucho respeto o no nos gustan mucho pero este tipo de araña la araña saltarina y dependiendo de la especie es muy atractiva y a la gente les encanta de mantener como os digo si queréis que tenga una ficha completa y que veamos todo lo que es el crecimiento de la alimentación de estos animales pues nada 200 likes y traemos a una araña saltarina como veis una temperatura de unos 24 grados 25 grados aproximadamente si nuestra casa no hace mucho calor ni mucho frío tienes que es más que suficiente no hace falta poner nada más si se hiciera mucho frío pues habría que ponerle una bombilla de calor una manta térmica en ponerlo en un lugar donde donde les dé la luz muchas veces se peca de no ponerlos en sitios donde haya mucha luz y se queda muy aletargada se sacaban muriendo tema de la alimentación un par de veces pulverizaciones un par de veces también para que ellas se hidraten y tengan una humedad relativa y acorde con lo que ellas necesitan de todas maneras también sacan lo que es la hidratación lo sacan de la presa y por mi parte nada más ahora lo que vamos a hacer vamos a grabar como la soltamos las dejamos ir otra vez en libertad ya que esto no es un animal comprado y si os gusta el tema de las arañas saltarinas y que traiga una muy top solo tenéis que dejar vuestro like compartir suscribiros y todo lo que ello conlleva vamos a ir a la terraza y la vamos a soltar hasta ahora bueno pues estamos aquí la tenemos a nuestra araña la vamos a soltar aquí en el tejado que aquí bajará la vamos a dejar ir aquí a ver si quiere a ver si la puedo grabar mirad ahí la tenemos la dejamos ir aquí tiene pues donde ella vivía la dejaremos aquí ya que se vaya donde ella quiera irse y nada los animales que se cogen en cautivia y bueno en estado salvaje siempre que volveros a dejar hacer una grabación es unas fotos y tenemos más que suficiente hasta luego adiós